hola hola qué tal amigos del canal bienvenidos a un vídeo de electric alegría ya son cerca las 6 de la tarde pues estoy terminando en este momento de regar toda la tubería eléctrica de una plancha y pues le voy a explicarle pues lo que estaba haciendo pues ahí está toda la ciudad de medellín y pues ante todo una disculpa por no subir vídeos en estos tiempos mira que aquí tengo más o menos unos 400 metros cuadrados de plancha así que el regalo a tubería de esto y le voy a explicarle un poquito bueno para empezar aquí tenemos la caja de breques la tubería de allí va a salir la caja de breques la acometida va a llegar por este tubo está allí con pulgada y ya pues aquí dentro la caja de breques y de ahí ya reparte para lo que es toda la toda la casa bueno aquí debajo aquí es la de la cocina que tiene a tener cuatro lámparas una aquí otra ya otra ya y otra acá cuatro lámparas y pues por aquí este sendero de aquí es el balcón de la casa si por aquí estamos llegando a la sala la sala va a tener una lámpara colgante ya a gusto del dueño tener una aquí y va a tener otra acá esta otra parte de la sala y pues así el balcón aquí tengo unos pedazos de tubo y pues por acá hay más lámparas que van afuera en el balcón este es un toma corriente que el sueño quiere en el cielo y esto es una caja para cámaras que está metida por allí debajo y llega hasta allá y pues le da vuelta a toda la casa en cámaras y este pues esto aquí es como decir la sala de tv uno de estos tres tubos estos dos estos dos tubos de aquí son para la parabólica sí y ya también viene desde allá desde un costado de la caja que bajas un cuarto que tienen para las cámaras y para la parabólica bueno y por aquí este parabólica reparte ahora sí para las habitaciones viene por aquí aquí es parabólica solamente parabólica esto si llega aquí y de aquí reparte por este otro son a tres habitaciones si llega aquí y se mete por aquí debajo de esta viga y da la vuelta toda la casa por ejemplo es hasta aquí termina la parabólica dándole vuelta en total a la casa a las seis habitaciones que lleva bueno esta parte de aquí les explico aquí donde estoy parado esta parte de aquí de esta viga hasta allá adelante lleva dos baños en este uno acá y otro allá que pertenecen a estas dos habitaciones de aquí dejando un pasillo en el centro y allá adelante tenemos dos habitaciones que comienzan desde aquí una y allá de esta otra viga comienza la otra y pues esta es su lámpara de la habitación uno habitación dos pero las pequeñas y le da la vuelta está totalmente comunicado aquí debajo hay dos baños si está el uno allí y el otro allí ya esta plancha la van a vaciar mañana a las seis de la mañana están lo de la empresa concretadora echando cemento bueno y aquí pues tengo más material que va para abajo mañana tengo que madrugar por ahí tipo cinco de la mañana y por allá después el resto de la casa el pasillo por fuera de la casa alrededor eso allí da la vuelta aquí y por allí a la vuelta hasta allá está súper súper grande esto y bueno bueno pues mis amigos ese es el vídeo por el día este es el vídeo por el día de hoy espero les guste si ha sido así dale like, comenta, suscríbete a mi canal y veréis que haremos más y más y llegaremos lejos un saludo para Alfredo un suscriptor que ha estado muy pendiente me ha escribido por whatsapp y quiere aprender mucho sobre electricidad y me ha escrito y le he sacado de muchas dudas y no olviden escribirme y yo les respondo tal cual bueno espero les guste este vídeo y los vemos hasta la próxima